Para la web de Izquierda Unida, ¿primeras valoraciones de esta huelga general? Pues hasta ahora exitosa, con alta participación en la industria, prácticamente totalmente la industria paralizada. En la administración un seguimiento también muy elevado, los transportes están cumpliendo especialmente los servicios mínimos. Esta mañana en la Comunidad de Madrid se ha constatado que el personal de la empresa municipal de transportes de nuevo no ha podido trabajar, todos los autobuses iban absolutamente vacíos y hay que considerar además el número importante de trabajadores de este país, más de 5 millones, que queriéndose sumarse a la huelga no pueden porque están en situación de desempleo, que están movilizándose y haciendo otro tipo de huelgas, huelgas de consumo y participando en las movilizaciones y esperamos que también se aburen la manifestación de esta tarde. La verdad es que es un éxito y el gobierno tiene que tomar nota que el claro mensaje, la mayoría de los ciudadanos han dicho no a la reforma laboral y no puede seguir el argumento de que su mayoría parlamentaria avala la reforma laboral que está haciendo. Muchas gracias.